Amigos y ya me iba a ir a dormir, ya me iba a ir a acostar, ya quiero descansar por bien de dios, pero el biel no descansa amigos, el biel no descansa, estoy en chinga loca, ustedes saben como es toda la actividad de los videos de este canal, este, si no lo han visto metanse, metanse para que actualicen que rollo, que nuevo contenido hay por ver, este, también mi canal secundario, vayan a verlo, amigos estoy en chinga loca, no puedo descansar y todavía no voy ni a la mitad de los trabajos que tengo que hacer para que termine este mes de julio amigos, que fuerte, que fuerte total, amigos, dos, voy a, en este video voy a agregar dos noticias super chiquititas que están interesantes la verdad, es que está muy interesante justamente por esa razón, no quería dejar pasar aunque fuera un video muy cortito, primera noticia rapidísimamente, Holland, cantante de kpop y también actor biel también actualmente pues anunció, anunció su segunda serie biel, amigos, así es, se viene su siguiente proyecto, muy fuerte, muy padre, el primero se llama Oceans Like Me, no sé si lo vieron, no sé si se lo conocieron, este, pero, pues ahora sí que el hecho de que él también como parte de la comunidad LGBT, como actor, biel y todo el rollo, que esté involucrado en ese tipo de cosas, yo estoy fascinadísimo amigos, esperamos más información acerca de su proyecto, todavía no hay tanta información, simplemente lo confirmó, este, y pues ahora sí que si siguen el kpop, si les gusta Holland, ya saben que tienen que esperar este proyecto, que se viene muy pronto, por otra parte justamente hablando de otro, de temas coreanos y todo el rollo, la productora de Love Tractor, una serie que acaba de terminar haciendo mucho tiempo, confirmó otro proyecto amigos, otro proyecto también, se llama Follow The Wind, y pues amigos, esta serie se estrena el 2 de agosto, de hecho se estrena muy pronto, justamente, yo creo que, justamente por el tema de que a Love Tractor le fue súper bien, está súper, la verdad es que la serie está súper entretenida, no sé si ustedes la han visto, pero la verdad es que vale mucho la pena verla, y de verdad que el VL coreano en general lo está haciendo muy bien, o sea, lo está haciendo muy muy bien, ha sacado muy buenos títulos, Love Tractor es uno de ellos, entonces esperamos esta serie que se viene muy pronto, este, 2 de agosto, ahí anótenlo en su, en su, en su listita, y también viene interesante el hecho de, de lo que trata, supuestamente trata de el romance entre un cantante y su manager amigos, así que, ya saben, ese tipo de cosas que tienen que ver con, con idols y todo el pedo, yo soy súper, súper ahí, me encanta, me encanta, me encanta el asunto, me encanta bastante el asunto, ustedes díganme si van a ver este tipo de series o no.